La población LGBT es una de las más especialmente vulnerables tras las grandes tragedias, como el terremoto de Nepal. En situaciones de desastres anteriores, como en el seísmo de Haití en 2008, a los varones homosexuales se les negó la ayuda alimentaria y las inundaciones de Pakistán en 2010 se les privió la entrada a los campos de refugiados a las personas transexuales. El terremoto del pasado sábado 25 de abril, que habría costado la vida a más de 10.000 personas según el gobierno nepalí, ha generado una oleada de solidaridad internacional de países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China, India, Israel, Japón y Pakistán, entre otros, y ha provocado la evacuación de la población. Pero Nepal necesita más, debido a la escasez de agua, alimentos, electricidad y medicinas. Sunil Babupant, el primer político gay y activista del país, está liderando la carga para ayudar a la comunidad LGBT nepalí. En estos momentos se encuentra en Samalka, India, desde donde publica recortes en las redes sociales a partir de informaciones que llegan desde Nepal. Ha abierto un número de cuenta para donaciones. Las mujeres transexuales y lesbienas de Katmandú y Bactapur tienen dificultades a la hora de acceder a los baños, según asegura, y pasan las noches al raso. El edificio donde se encuentra la sede de Sociedad Diamante Azul, organización LGBT del país, cita en la misma ciudad, podría derrumbarse. La planta baja está dañada y tiene enormes grietas que pueden abrirse en cualquier momento, añade Pant. Debido al miedo, la mayoría de las personas de la comunidad se están quedando en la calle y tienen problemas a la hora de acceder a los diferentes servicios, pero no cuentan con el apoyo de los forasteros, explica. Entre los fallecidos, según ha podido saber Sunil Babupant, se encuentra Yoiti Prakash Tapa, activista LGBT y enfermero especializado en VIH en Diamante Azul, y Kumari Bujal, activista transsexual.